¡Mae, qué asco! ¡Hay necesidad de hacer esto! Es triple A. A los 7 kilómetros se nota que es falso. ¡Ay, por favor! Como si no existieran las réplicas. La verdad es que no lo vi necesario porque ya había hablado sobre el misfraud de Costa Rica. Ahora, después de eso y como queriendo confundir a los seguidores, Alejandro sube este video en apariencia muy feliz con Keila y callando bocas. Sin embargo, no se dio cuenta que en los lentes de Keila se reflejaba la misma camisa que él utilizó para irse a limón. ¡Hola, hola! Yo soy Diego. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo video cargado de papelazos, bañazos y gente queriendo figurar hasta el punto de pelarse el hueco del culo. Y sí, dije culo porque así es. Y si a usted le parece que soy muy vulgar, entonces con educación usted se puede ir a lavar el ano a la fuente de la hispanidad. Recién estrené Casa y absolutamente todo, desde muebles, baño, cocina, habitación y hasta sala lo encontré en DeCasa. Les recomiendo darse la vueltita en cualquiera de las sucursales y ver todas las cosas chivas que tienen, desde productos de marca y calidad reconocida en electrodomésticos y hasta en cama como Vianney. Todo para su hogar lo consigues en DeCasa. Entonces, en este video, todos esos despiches que a nadie le importan, pero que todos quieren saber. Para que ustedes vean que aquí también nos educamos, hoy una clase de anatomía. Usted sabe qué es el niés. El niés, o conocido anatómicamente como perineo, es la región anatómica comprendida entre el pubis y el coxis y que se extiende desde la parte inferior de la pelvis hasta el ano. En los hombres, el perineo se encuentra entre los testículos y el ano. Si no entendieron, pues a la verga la educación. Les explico. Alex Vadilla subió este par de fotografías a Twitter enseñando el culo y es claro que lo hace para que hablen de él, así que no se diga más. May, qué asco. Hay necesidad de hacer esto. Y como si fuera poco, no solo se le ve el hueco, sino que aquí entra la clase de anatomía. Se le ve el niés y hasta un huevo. May, ve, Alex. Si usted se hubiese subido un poquito más el hilo, hubiese logrado que se viese como un culo de vieja. Pero no, el huevo te delató. La verdad es que ningún medio le dio bola a las fotos del niés porque qué asco. Entonces, como si se tratara de llamar la atención, él mismo subió un video en el barco pirata donde se aprecia como mientras ve a la cámara, se levanta, hace una pose y se le para el pelo para luego él mismo subir el video, tomar una captura de pantalla y autodeclararse meme del año. Algo así como buscando forzadamente que hablen de él, pero qué fuerte porque no pega ni el dedo gordo. Ha intentado ser influencer, cantante, maquillista, Miss Costa Rica, transformista, tiktoker y hasta protagonista del escándalo al pegarle un chicle, abrando el coruño en el pelo. Ha sido novia, monja, se pasó el himno por el culo, se peló el niés y bueno, ya solamente le falta incursionar en OnlyFans. En serio, este mae puede rajar que la pulsea. Entre otros temas, la noticia de todos los días en este país, Keila. A ella se le empezó a relacionar con Alejandro Sequeira, hijo del exjugador del mismo nombre. Los chismes empezaron porque tanto ella como él en su cuenta privada de Instagram compartían estados que empezaron a dar señales de que había un acercamiento. Ella subía una foto cocinando pizza y él en su cuenta privada de Instagram también. Ella subía una foto de picnic donde se veía la pata, el zapato y el tatuaje de un hombre y él en su cuenta privada también subía una foto en el mismo lugar mostrando el zapato y una parte del cuerpo de Keila. Luego ella sube un video donde a un hombre le sobe la manita y así una serie de situaciones en las que ella misma dejó ver que 15 días después del chisme de Chamorro ya había un galán oficial. Todo esto después de pedirle al público que por favor dejen de conseguirle novio cada 15 días. O sea, no es posible. Pero bueno, hasta ahí todo parecía un chisme hasta que racatás. Pescamos a Keila con Alejandro en Soda Tapia y justamente para ese momento en el que se empieza a descubrir el posible romance, Alejandro hace sus redes sociales públicas. Y dejémonos de varas, pero qué vacilón que pase de cuenta privada a cuenta pública casualmente para que toda la gente que él sabe que está de chismosa en este momento esté al pendiente de todo lo que sube. Pero bueno, claramente parte del combo de estar con Keila quiere decir volverse popular y atraer seguidores. Yo siempre lo he dicho, si a usted no le interesa figurar y no le interesa la fama simplemente mantiene sus redes sociales privadas. Y bueno, actos seguidos se les empieza a ver juntos por todo lado e incluso en el estadio ya compartiendo como una familia feliz los tres. Alejandro, Keila y Tiago. Que Keila fue el domingo al estadio. ¿Y qué? ¿Qué? Si me siguen imitando, yo voy a seguir yendo. Ahora, la gente intriguosa empezó a comentar en redes sociales el gran parecido físico que hay entre Alejandro y Anthony. Y sí, comparándolos y viéndolos bien, creo que sí hay cierto parecido. A excepción de que Anthony hizo sus redes sociales públicas una vez terminada su relación con Keila. Mientras que Alejandro lo hizo público apenas empezó el rumor de ser el nuevo posible amor de Keila y ver la popularidad rondar y su nombre en todos los medios. Entonces, la pregunta. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Amor real? ¿Tendrá Alejandro interés en ganar popularidad? ¿O será que simplemente quiere todo el combo que viene con Keila? Yo me imagino que el MAE debe de estar contento de ver sus redes sociales crecer y más de ver que es de puros culitos. Porque seamos sinceros, el montón de gente que va a seguir a este MAE en este momento, en su mayoría, son mujeres. Y únicamente están esperando que terminen para caerle al MAE. Y como ustedes saben que me encanta ver el mundo arder, le pregunté a Anthony qué piensa al respecto de que una persona pase de cuenta privada a pública casualmente en el momento que ve la popularidad rondar. Tomando en cuenta que él ya pasó por ahí y dos veces. Yo a título personal, pero sin criticar a nadie, porque en realidad no soy quien y usted sacará sus conclusiones. Cuando yo tuve mi primera relación con una figura pública, yo tenía mi perfil privado y evidentemente me empezaron a entrar un montón de solicitudes, las cuales no me había la necesidad de aceptar o de poner mi perfil público, ya que la figura pública en ese momento era ella. Creo que ella sabía manejar muy bien la vida personal de ella con la vida laboral y pudimos disfrutar de la relación sin yo tener que tener el perfil público ni nada. Bueno, pero como ustedes saben, Keila es el pan de cada día en este país. Y hay varas que yo ni cuenta me doy, pero otros medios sí, como por ejemplo la teja. Les cuento, hace unos días, Keila presumió este lindo bolso en Instagram y escribió, Cuando me sorprenden. La teja capturó esta foto en el momento que fue publicada y tan solo unos segundos después, Keila la eliminó. Como raro, ¿verdad? Y entonces la teja publicó la siguiente nota. A Keila Sánchez la habría sorprendido su galán con este regalazo de casi 1.3 millones. Es decir, según la teja, el bolso de marca Valenciaga que mostró Keila tiene un valor mayor al 1.200.000 colones y a la vez dijeron que era un regalo de parte de Alejandro. Pero aquí viene la intriga de parte de la gente en redes sociales. Es triple A. A los 7 kilómetros se nota que es falso. Ay, por favor, como si no existieran las réplicas. Y si realmente es el original, ¿cómo por qué borraría la foto luego de publicarla? Y si es la mano de ella o es una imagen de Pinterest. Fijo es paque. Triple A en la coca. O sea, se empezó a dudar de la originalidad del bolso. Y los curiosos fueron directamente al sitio de Valenciaga y compararon la foto de Keila con la de el bolso que se encuentra en el sitio web. Y bueno, ya ni para qué les digo. Pero seamos honestos, si fuese paqueteado, di, la verdad es que a mí me pela y uno no critica la condición económica de otras personas y lo que se compran. Pero aquí la pregunta, ¿será que la teja estaba en lo correcto y fue un regalo paqueteado de Alejandro? Si a mí, por ejemplo, un cabrón me regala un bolso de marca y luego de hacer ese ridículo me doy cuenta que es paqueteado, mae, vea, me las corto que ni a oler se lo doy. Mae, sería un bañazo. Pero bueno, creo que estoy hablando mucha picha porque no sé si el bolso es original o no es original. Pero lo que sí sabemos es que Keila lo publicó y luego lo eliminó. Ustedes hagan sus conclusiones que yo los voy a estar leyendo. Y bueno, después de eso llegó el gran día y Keila decidió gritar su amor a los cuatro vientos dejándose grabar mientras besaba a Alejandro y hoy en día los vemos presumiéndose el uno al otro en redes sociales. ¿Qué me ve? Qué hermosa y preciosa que eres. Dígame una cosa. ¿Soltero? Solterísimo. ¿Solterisísimo? Bueno, siempre supe que me iba a casar contigo. Di, hay que aceptar que el maestro culiable. Pues hasta ahí todo bien. Resulta que Alejandro y Keila se fueron para Limón a ver el eclipse. Subieron estados y todo el asunto con los amiguitos. Pero el día siguiente, ¡pracatá! Alejandro eliminó todos los posteos que tenía con Keila. Pero eso no es nada. Luego Alejandro subió un video ese mismo domingo mostrando en apariencia que venía de vuelta hacia San José pero sin acompañante. O sea, sin Keila, que fue con quien se fue para Limón. También aprovechó para enfocar un puñito de billetes. Cosa que me parece a mí un poco extraño porque normalmente uno no conduce con billetes justamente en esa parte del carro. Bueno, el asunto es que después de un par de horas de haber publicado ese video, adivinen qué. Lo eliminó, al igual que hizo con absolutamente todo el contenido que tenía con Keila. Y tan solo horas después de yo haber hecho esta publicación él volvió a publicar absolutamente cada una de las fotos que había archivado. A mí sí me preguntan, ¿en este momento lo que quiere es figurar? O sea, para mí esto es todo un show, es un circo. Ahora, después de eso y como queriendo confundir a los seguidores Alejandro sube este video en apariencia muy feliz con Keila y callando bocas. Sin embargo, no se dio cuenta que en los lentes de Keila se reflejaba la misma camisa que él utilizó para irse a Limón y que la blusa de Keila lo dejaría al descubierto pues fue la misma con la que hizo Stories cuando se dirigían juntos a sus vacaciones. O sea, el video no era del momento. Ustedes no entienden que a mí me da demasiada risa pero hay gente que sí se cree todos esos cuentos. Y como dice el dicho, la que puede, puede. Y la que no, critica. Entre otros temas, ¿qué ha pasado con Nicole Carboni? Es la pregunta que mucha gente me hace después de novela, tirar mierda, como de costumbre en el Miss Costa Rica. Para los que no saben, Nicole Carboni estaba embarazada y recientemente dio a luz. Así que la contacté para preguntarle cómo está y de paso nos presentó a su bebé. Atenea es la nueva bendición de la familia. Es una niña y fue parto. Mis dos hijos anteriores también lo fueron. Siempre decidí tener partos por el hecho de que la recuperación es mucho más rápida y por dicha todo ha salido bien. Todos con bastante salud. Muy contentos de recibir a esa nueva integrante en la familia. ¿Pero por qué no tiró mierda esta vez como todos los años? La verdad es que no lo vi necesario porque ya había hablado sobre el Miss Fraud de Costa Rica unas semanas antes, si no me equivoco. Y sobre todo, di, cuidando la salud ahora sí de mis tres hijos, de mi esposa, de la familia. Muy contentos todos, como dije. O sea, en otras palabras, que la MAE está ocupada y le valió picha el certamen de Miss Costa Rica este año. Y otra que también dio a luz recientemente es Michelle Naranjo, la novia de Gustavo Ortega, quien es el hermano de Laura Ortega. Y adivinen qué. ¿Recuerdan aquel despiche que una decía, que la otra decía, que el Twitter, que taquito y que supuestamente no se soporta? Pues bueno, nació el bebé de Michelle y ya vimos a Laura cargándolo y toda la miel. Todo después de aquel circo, pero aquí les va. Que tuanis que a pesar de los manazos y de todo aquel show puedan llevarse y convivir juntos como familia. Porque al final de cuentas, Michelle es la mamá. Laura seguirá siendo la tía. El bebé no tiene culpa absolutamente de nada y ya, que se den un beso de tres. Además, beso de cuatro con Fer y si puede que me llamen también, que la vara. Tanto alboroto, para nada. Y bueno, sería todo para el video de esta semana. No olviden escuchar mi podcast disponible en Spotify y YouTube. Estoy seguro que se van a cagar de risa y yo los veo en el siguiente video. Bye.